Un saludo para mi primo Ah, obvio ¿Cómo se llama? Me tiene que haga volumen, que entrene Por favor ¿Cómo se llama? Santiago Santi, culo roto Levantate de la cama y ponete a comer Dale que estás más flaco que... ¿Cómo? No sé quién es ahí ¡Flaquel! Come, boludo, come Oye, ¿qué te pasa, boludo? Cortá, cortá Ponete a comer, hacés volumen, entrená Y ganás más de musculares Que no te podés morir flaco, loco Te mando un saludo, estoy con tu prima acá Gracias Bueno, chicos ¿Se lo van? Pa' acá que hago una No, sí, tranquila No, sí, quiero hacer una ¿Qué? No, sí quiero hacer una Si no se me hace largo el calentamiento ¿Me vas a salir ahí? Sí, no sé, no creo ¿Vos? Sí, salá Yo quiero ir a la brecha Hoy tengo que recortar a mi ex Hoy, es hoy Hoy, es hoy el día